Me dice que estás desde tempranito. Estamos aquí, tenemos invitados aquí especiales también comentando con las expectativas para este discurso del presidente Danilo Medina, también esta actividad frente a la Plaza de la Bandera donde el pueblo se está manifestando. ¿Cómo está la situación por Santiago? En Santiago estaba muy tranquilo ahora que venía hacia el estudio, muy muy tranquilo todo, así que no sé si la gente se va a manifestar o están todos en Santo Domingo ya en la Plaza de la Bandera y en el Congreso. Diego, ante esta rendición de cuentas que hace el presidente Danilo Medina hoy, tú que tratas también el tema económico, ¿cuál es tu expectativa al respecto? Mi expectativa siempre es con la rendición de cuentas de este país, que no son rendiciones de cuentas, que es simplemente una campaña política, como siempre, desde todos los presidentes que han pasado por ahí. Una rendición de cuentas debería ser que vaya a ser interpelado por todos los que están ahí. Que le pregunten sobre todo en qué se ha gastado, cómo es que esa deuda ha crecido de esa forma, en qué se ha utilizado ese dinero, cómo va a ser que se va a utilizar el dinero próximo que viene. El año pasado tomamos 4 mil millones de dólares de préstamos. ¿En qué se utilizó ese dinero? ¿Solamente se utilizó en obras de infraestructura que fueron verdaderamente buenas? ¿O también en repartir dinero de tal forma de que vamos a tener que pagarlo? Sí, decía que nosotros estamos pensando siempre y diciendo que estamos empeñando a nuestras próximas generaciones. Y no es así. Nosotros estamos empeñando a nuestra propia generación, a todos los que vivimos ahora. Nosotros estamos con una carga de 1.500 dólares, 1.500 millones de dólares al año que tenemos que pagar, o sea, el vencimiento de la deuda. Pero en el 2023 se van a hacer 3.000 millones. Nosotros, este año se autorizaron 3.000 millones de dólares de préstamos. ¿Cuántos se van a tener que autorizar para el próximo 2023? Y el 2027 es peor todavía, que son 4.000 y pico de millones que vencen. O sea, en esos momentos vamos a sentir lo que es ese endeudamiento escalonado que tenemos. Porque es muy fácil decir que la economía va bien cuando estoy endeudándome, endeudándome, endeudándome. El presidente debe decirle a la nación por qué ese dinero se está tomando a tan corto plazo. Claro, los economistas lo sabemos que es porque las tasas de intereses son mejores en ese tiempo. Pero, ¿cómo le va a hacer frente el gobierno que sea, ya sea del partido que está o de otro partido, cómo le va a hacer frente a ese endeudamiento? Como vemos ahí, es un endeudamiento que ha venido todos los años escalonadamente. Y tomar más préstamo en su casa se sabe que hay que pagarlo. Claro, en los países no se paga, sino que vuelve y se repaga la misma deuda. Ahí vemos lo que es la deuda según los años que tenemos más adelante para pagar. En el 2027 se ve cómo esa deuda es impagable. Nadie nos va a prestar esa cantidad de dinero. Recordemos que el año pasado fueron 1.500 millones lo que hubo que hacerle frente y se tomaron 4.000 millones. O sea, que si usted dice que hay que tomar 4.000 millones solamente en el 2027 para pagar deuda, y si tomamos esa gran deuda que tenemos de más de 45.000 millones de dólares al 7.4% que está el interés promedio, estamos hablando de que el año que viene solamente, bueno, este año, solamente para pagar intereses de deuda, tenemos que buscar 3.000 millones de pesos, de dólares. Es una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta porque no es la próxima generación la que esté endeudada, es esta. Y esta generación, en el 2023 y 2027, no se sabe cómo se va a pasar esa gran deuda, cómo se va a pagar lo que viene y de dónde va a salir ese dinero. ¿Con más deuda? Sí, lo más seguro es que con más deuda. Pero, ¿a qué precio? ¿A cómo nos van a cobrar a nosotros esa deuda? Diego, entonces tú no tienes expectativa de que el presidente Medina tome este tema en su discurso o sí? No, no lo va a tomar, nunca lo va a tomar. Ni lo va a tomar él, ni lo va a tomar el próximo presidente, ni los anteriores. Aquí hay que hacer una regla de que el presidente sea preguntado, que sea cuestionado, y no que vaya a dar un discurso de decir lo que él quiera, porque es que nadie va a meterse el cuchillo. Tiene que ir, ya él lo dijo una vez, que el país estaba pasando por un endeudamiento, que no se le iba a poder hacer frente, no sé qué, y siguió endeudando cada vez más. Lo vimos en la gráfica. Entonces, él no va a ir a meterse el cuchillo, y menos en su última rendición de cuentas, a decir la verdad de lo que hizo en todos estos años, que fue endeudar al país y hacer que se creyera que estaba todo bien tomando más préstamos. Esos préstamos hay que pagarlos algún día, y lo malo es que la carga se le puso mucho al 2023, buscando tasas bajas, y al 2027 buscando tasas bajas, se fue reduciendo ese tiempo. Porque ya no nos quieren prestar todo el dinero a largo tiempo. Nos prestaron este año a un plazo larguísimo, unos 1.500 millones de dólares, pero otros 1.000 fue a corto plazo.